Un coreógrafo de gran envergadura Nadie como él menea la cintura Con su baile eléctrico llegó a la fama Cuando alguien gana va un auto con Susana Minuini Pino, Minuini Pino Tiene cintura y tiene garganta Minuini Pino, Minuini Pino Mueve las cachas pero también canta Easy, easy, easy I Pino, yeah ¡Mueve las cachas! ¡Mueve las cachas! ¡Mueve las cachas! ¡Mueve las cachas! ¡Aplaudos, aplaudos, aplaudos! ¡Mero qué flaquito me lo... ¡Vamos! ¡Que me muero! ¿Pero la tenés dibujada la barba? ¡Qué barba tan prolija, chicos! Cuidadoso Muy cuidadoso ¿Vamos a desfilar? Por favor, dale ¡Despila Marcelo Iripino y Jay Mamón ha pedido! ¡Den nadie! ¡Vamos, desfile! ¡Marcelo Iripino, señores! ¡Vamos, beer punch! Esta es nuestra última Copa América ¡Fotros totales! Mirá lo que tiene Divino Pero pará, Lucilo ¿Qué? Estás ráfaga, me encanta Es un chalequito con una camisita blanca con un pantaloncito chiquitito y un zapatito ¡Sencillito! ¡Ponete cómodo! ¡Sencillito! ¡Ponete cómodo! ¡Uy, mirá cómo está el Norberto! ¡El tesoro! Romero, sé lo que quieras No, por favor No se acordaba del enano que fue a Susana Había dos Uno Nelson ¡Nelson! No, uno de la chica decía Sí, señora El que hace pichu Ese sí, señora Edward Sí, señora Edward Y después está el otro que decía que un día le preguntó Mirá cómo arrancó ya Un beso a Susana y a mí Ya está, ya lo hicimos Un beso para vos, mi amor Le dijo un día Escúchame, Nelson vos es el más chiquito de la familia y era el hombre más chiquito que le han traído del mundo Del mundo Y ya no dijo Ay, qué bueno Y Nelson diciéndole atrás Que todo era así Además de que le pregunté si era el más chico de la familia del mundo Escúchame Ah, tenemos Y ya arrancamos con eso El musical de Gripino con el enano de Susana A ver, ¿lo tenemos? ¡Ay, no! Pero estoy... No, pero este es... Este es Nelson Este es Nelson Claro Porque estuvo en un videoclip de Michael Jackson Nelson ¿Esto lo montaste vos, Marcelo? Ay, mi amor No, 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 para Él vino con esa... No, lo bueno es cómo entra me dice la producción así que lo vamos a ver Ahí viene la entrada No, los Susanos haciendo esto No, no, no ¿Los Susanos haciendo esto? Está Iripino Está Iripino Hacete cargo, Iripino de esto Ahí viene, viene Vamos, eso Me encanta venir Me encanta que lo tapan como que no se lo ve y se lo reventan El tema fue así El día que lo recibo me dice mi queridísimo adorado Luis Chela me dice va a venir Nelson Yo estaba esperando para hacer la coreografía y yo estaba parado así y de golpe siento que nacen así atrás Le doy vuelta y mi reacción fue media jimenezca Fuerra le dije ¡Ay, Nelson, querido! Me pegué un cague cuando lo vi y me asusté porque era una cosa y me dice ¿Qué dice? Porque no es verdad que no se lo entendía No se le entendía absolutamente nada Ahora está en un museo ¿Sabías que está...? Basta, basta, Barcelona No, no, en serio No, no Porque para los que no saben ya se fue de este plano Se fue pero la familia lo puso en un museo en Santo Domingo Basta, Marcelo En serio Te lo juro, por Dios Es un horror Claro que es un horror ¿Cómo no? ¿Qué más arriba? Pero que está embalsamado Embalsamado Basta, basta Y bueno, pero la verdad Basta, basta Sáquenlo Sáquenlo No, escuchá Te quiero preguntar un par de cosas La primera ¿Es verdad que sos un comprador compulsivo a tal punto que has llegado a comprar un guante para sacar salchichas? Para que lo tengo acá No, 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 vale Choclo Para sacar choclo Sí ¿Qué es eso? Un guante de plástico de goma Pues Marcelo yo soy un comprador compulsivo Entonces Marcelo me dice ¿Para qué querés? Él va con el chango y con las cosas que yo voy poniendo después cuando va a la caja él me lo va sacando Y cuando había ese guante grande dijo ¿Para qué querés esto? Para sacar el choclo le dije Bueno Escúchame ¿Querés explicarlo para la familia argentina? Lo que es sacar el choclo ¿De dónde? Del agua Sí, agua caliente Claro Yo a verlo agarraba antes y lo soltaba rápido Ay, qué horror Muy masculino Muy masculino Entonces metí al choclo y siempre lo tiraba y me salpicaba todo, era un desastre Entonces dije este es mi momento Y yo agarré el guante agarré el choclo y le dije a Fresia a mi marido ¿Ves? Es como no te quema la mano y eso no te quema la mano Marcelo, te da una pregunta ¿Qué diferencia entre un guante para sacar choclo de un guante? No Aplauso 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 cerrado No, yo te banco ¿Cuál es la diferencia? Es que el choclo vos lo agarrás con un guante común y te quemás Este es un guante que tiene triple goma Claro Porque agarra choclos Agarra choclos Agarrás todo lo caliente lo que está dentro de la olla No, te creo y está bien Todo Te quiero preguntar ¿Te puedo pedir que reproduzcas la reacción en aquel móvil en el que se te metió una cucaracha voladora en la oreja? Era una Era horrible ¿Tenemos el video de eso? A ver, creo que lo tenemos ¿Por qué me ponen todas estas cosas espantadas? Porque tu vida es un poco esto Es un espanto Escuchá No, creo que lo tenemos Acá lo tenemos Mira, ahí está Esto es Carlos Paz ¡Ay! ¡Ay, no puedo más! ¡Ay, no puedo más! No, ponelo de nuevo Ponelo de nuevo No, me hizo creíble la reacción ¡Aaah! Mirá vos la cucaracha voladora Mirá Pero ahora lo que tenés que hacer ¡Ay! ¡Ay! Perdón No, no sé el día de homenaje pero me pongo de pie No, no ¿Te acordás de ese momento? Obvio Pero fue horrible Igual yo la venía piloteando bastante hasta que en un momento se me siente Ah, se estaba ahí dando vueltas Estaba pero quería atacarme O sea, no había forma Era un... No, no, no ¿Quién te la mandaba? ¿A Susana? No sé No sé No sé Bueno, y esa fue la reacción Casi te desmayás Tengo... Porque soy fóbico Sí Imaginate un tipo con muchas patologías ¿Fóbico a qué? No, le tengo como fobia a los bichos Sí Esos bichos que me molestan Sí, sí, sí Y le tengo fobia también a... Bueno, ahora no tanto Antes le tenían fobia a los encierros Ahora no Ahora lo superé bastante eso Sí Ahora tarto de salir ¿Rompiste todas las paredes de tu casa? Bueno No, no, no Está bien, estás mejor Estoy mejor Igual que con el pánico y todas esas cosas que tuve que me pasó en el bailando Imaginate Ya vamos a hablar de eso ¡Ah! Sí, sí, sí Pero bueno Y esta pandemia que tuve que surfear También me agarró Pero dije Iripino, tranquilo Ya lo conocés Es que vos tenés una energía que es un montón Pero vos es que en mi casa no soy Te ganaste un auto ¿Puedes hacer lo de te ganaste un auto? Ah, es espectacular Sí, por favor Pará, yo te lo hago en el piano ¿Y vos lo bailás? Dale, vamos Atención Porque cuando se gana un auto en su sable le agarra un ataque Aquí está Allá A donde vos quieras Ahí ¿Y podés enseñarlo? Es como... Es fácil Es fácil Ahí voy, eh Te ganaste un auto Ahora te lo podés llevar Aquí en Oh, oh, oh Hola, Susana ¡Sí! ¡Wow! ¿Es así o no? Claro Pero así es con la energía Alistino Yo lo que hice fue Cuando Daniel Fernández El ex coreógrafo que estaba antes Que le mandó un beso enorme Me dijo ¿Cómo le pongamos una entidad a esto? No, no Como si fuera la fórmula de... Es una... Yo soy un prócer Ya soy como grande Tanta cosa pasó por acá Por este cuerpo Por este cuerpo Bueno, la cuestión fue que yo Cuando Daniel me dice Es libre Hacelo libre Ese libre Le dije ¿Vos estás seguro de lo que me estás pidiendo? Claro Al pedirte a vos un libre Un libre es como Se te rompe todo el estudio Entonces estaba la coneja Que estaba, viste Por el lado Yo, imagínate Digo, ¿yo qué hago? Yo ya lo sabía Yo era nuevita Yo era la época de la coneja Claro Tengo ese sentido Por favor Hacelo en olivino Entonces un día me dice Bueno, va lo del auto Se graba Suena dice Quiero verlo Quiero verlo Me muero Me lo como Porque ella lo quería Porque ella lo quería Chequear Viste que venía con el vestido Dice Viste que la amamos Quiero verlo Y en ese momento dijo A ver, quiero verlo De los pelos para Quiero verlo Entonces yo agarré Y dije Es mi momento De triunfar Entonces dije Vamos Espera que no se me caiga nada Lo voy a hacer con la ponenta Que tenía Si me descompongo Chicos, vamos al corte Dice Cinco, seis, siete, ocho Te ganas tu banco Ahora se lo puedo llevar Venílo a buscar Hola, Susana Sí ¿Tenías virtual en ese momento? Estabas asegurado Estaba asegurado ¿Cómo conociste a Susana? ¿Cómo la conocí? Bueno, fui a un casting Que eran todos modelos Y yo fui el único Que no era modelo Sí ¿Qué buscaban Susanos? Susanos, dos De siete que habían Pasaban dos Yo llegué retarde De la casa de mi abuela Venía en el Mira, cada vez que me acuerdo de eso Digo Ay, chico, estoy agotado No sé Ahora siento la edad Que acabas de hacer Ganarte dos autos Te ganaste dos autos Llegué Yo la primera vez le he dicho Que no iba a hacer el programa Cuando me convocan Para hacer el Ya estoy aquí Cuando ella canta Bueno, ella me ve bailar Y me dice Quiero el de los pelos parados Para el programa Yo le digo No, no puedo Porque estoy haciendo una obra Con Violeta Rivas Y era verdad Y era verdad Sí Pues ya vamos a hablar De cómo llegás hasta acá Porque no es que todo fue tan fácil No Pero estabas haciendo un musical Con Violeta Rivas Le dijiste no No puedo Voy al casting Que es el siguiente Llego todos modelos divinos Bronceados Unos lomos Y yo llego con un bolso Que le puse papeles Para que ve que estaba lleno Ay mi amor Porque yo estaba Yo era como Nada No tenía unos zapatos viejos Una remerita Que me prestó Marcelo Que le robaba todo Porque yo no tenía Mucha ropa Mi marido Y un cassette Para cantar Porque ella quería que canten Y bailen los Susanos Entonces llego Y estaba Susana con el perro así Me hace Jasmín Nada O sea me hizo Dije Esta me rebota Como yo le dije Que no iba a ser la otra ¿Cómo se hizo Susana? Entonces yo Entonces yo Estamos todos así Vamos a terminar ¿Por qué así? Decí no Mira que Susana está dentro De este cuerpo Es increíble Bueno Entonces Le digo Voy a bailar Llego tarde Perdón Que se yo Me dice No no pasa nada No pasa nada Digo Quiero Voy a bailar No no canta Cantar Cantar Canto Ya está Se fue Ah se fue Todos los modelos Y yo Imaginate que no eran modelos Yo estaba con el bolso Lleno de papel Dije ¿Por qué yo no? Claro Eso es lo que tenemos que tener Los artistas a veces Que recién arrancamos ¿Por qué yo no? Viste que uno dice Hoy una cola de dos mil Como las de Pepito Claro Tres mil Cuatro mil ¿Y por qué no puedo estar Entre los veinte? Tal cual Y esto fue lo que yo me propuse ¿Y vos quedaste con otro Susano? Había otro chico más ¿Quién fue el otro? Mariano Mariano Aquino Un bailarín Cuando viene Daniel Fernández A las tres horas Con Marcelo Esto fue ingenial Porque con Marcelo Se alquilábamos Marcelo trabajaba En un corzo Vendía espuma Y yo le decía a Marcelo Sí, voy a ir a bailar Un show Marcelo, tu marido Perdón que esperaba Todo el tiempo Mi marido Y él me decía Otra vez vas a ir a bailar Porque un día fui a bailar A un hotel Y me regalaron una flauta Porque no me podían Pará 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 Tenía que bailar Flashdance Y Marcelo fue todo vestido Con la hermana Todo divino Entonces le digo Voy a cobrar Mi primera plata Claro ¿Vos sabés lo que era para mí? Imagínate O sea Me emociona igual Porque no fuimos De atrás para adelante Pero se costó mucho llegar Entonces cuando voy a cobrar Una cola larga Los bailarines que habíamos sido Y viene la modelo Que era toda así Una señora muy mayor Y me dice No les puedo pagar ¿Qué? ¿Cómo que no los puedo pagar? No los puedo pagar Así que Yo te conseguí Esta flauta dulce Imagínate Yo agarré la flauta dulce Azul me acuerdo Y Marcelo esperando el cobro Para pagar el alquiler Cuando llego Le digo a Marcelo Mar No me pagaron ¿Cómo te pagaron? Y yo no En parte de pago Me dieron una flauta Y yo me hice ¿Dónde querés que me... No, no Claro No le contestaste Bueno Así que bueno Vos imagínate Que esto Paso a esto ¿Por qué? Porque cuando yo veo a Susana Me cambia la vida Eso Contame cómo te cambia la vida Con Susana Me cambia la vida Porque De pasar a ser un tipo Que empieza a trabajar En distintos lugares Haciendo publicidades Y cositas chiquititas Y va juntando la plata Y Marcelo que vendía Espuma en el corso Y que era su mejor Kiosquito Y pagábamos el alquiler Quiero hacer un paréntesis Vos con Marcelo Estás desde sus 17 años Sí, yo era Muy adolescente ¿Y cuántos años Están juntos? 34 Porque él te dio ropa También para tu primer casting Sí, de Pepito Para Pepe Sibriá Acá vamos a ir ahí Sí, sí Me prestó ropa Porque yo no tenía para show Y él era un tipo Que claro Marcelo pesaba por ejemplo 100 kilos Y no le entraba nada de ropa Y un día las hermanas le dicen El lindo detalle era el pedo ¿Para qué lo contaste? No No le entraba nada No, pero ¿por qué? Porque digo Después se compró ropa Que quería ponerse Camisas de raso Y a mí me iban perfectas Entonces un día le dije Me prestás una camisa Me prestó la camisa Y ya ese mismo bolso Que yo llevaba Para las audiciones Ya lo llevaba lleno Con ropa real Ay, me muero No, antes era papel Y se fue llenando de a poco ¿Y qué te pasó más allá De lo económico? ¿La popularidad? No, no me daban Cuando yo quedo Que llega Daniel Fernández Y dice Bueno chicos Lamentablemente Susana eligió a dos Susanos No hay más Yo digo Bueno, listo Ya está, lo quedé Cuando escucho mi nombre Chicos Yo no les puedo explicar Sentí Yo te lo cuento ahora Y es como si lo estuviese viviendo Sí Porque no me daban Primero no me daban las piernas Para llegar a avisarle a Marcelo Que nos cambiaba la vida Y le digo Marcelo, toco el portero Y me dice Pero boludo, tenés llaves ¿Qué pasó? Me dice Subo el ascensor Abro la puerta A los brazos ¡Quedé! ¡Quedé! Le digo ¡Quedé! ¿Qué quedaste qué? Le digo Quedé el programa de Susana O sea, con decimos Somos ricos Claro Nos cambió la vida Nos cambió la vida Nos cambió la vida Y después al tercer año De haber estado trabajando De Susana Secretario Pasó a ser coreógrafo O sea que fue como muy ¿Vos como coreógrafo hiciste una apuesta De qué musical es de Susana? El primero El primero que arranqué Fue cuando ella cantó el tema de Que ella soy Abuela Que lindo es vivir La la Que estaba con Roberto Claro, claro Bueno, hice ese video Que ella cierra en el final Que dice Gracias a la vida una vez más Que fue cuando Susana Tuve el programa en la cabeza Sí Que estuvo muy mal Y volvió Y hice ese musical Con Alejandro Stoessel El papá de Antini De Antini, claro No, no, no Detrás de todo hay una mujer ¿Lo hiciste vos? Sí, en la cancha de Quilmes 60.000 personas Estuvo de invitado Donald Imagínate los 60.000 Cantando las olas Y yo haciendo cantar Y se regalaba un auto En el final Empezaste con la coreo Te ganaste un auto Claro, imagínate Y después Susana me dice Quiero salir a la cancha Quiero salir a la cancha Y correr, recorrer, recorrer Salió con los rubuleros Y la gente gritaba Dios, adivina Y ella dio toda la vuelta Y dame tres temas Del disco de Susana Gitano Amor Dos Hola Susana Sí Y Pepe ¿Cuál es Pepe? Y si Pepe me llama Ay, qué momento El que cantó El que cantó Benito ¿Vos sabés que mucha gente Empezó a buscar la discografía De Susana Después de la nota con Benito Acá es fanático Es increíble Aparte ella dijo Un día Luis le dice Bueno, basta con el tema del disco Yo gané disco de oro Y ustedes no Y es verdad Gané disco de oro Por hacer gitano Gitano Pero bueno Yo creo que Susana Para mí fue, es Y será siempre Como una puerta Tan importante Porque trabajé Con tantos artistas ¿Estás hablando con ella? Sí, claro que sí Un día Una vuelta se enojó No es que se enojó Se molestó Porque te quería seguir Vos y te fuiste En definitiva Sí, en realidad Me fui porque quería crecer Yo creo que ya no tenía Más espacio en el programa Porque aparte también Ya los musicales No se podían hacer No había el dinero que había Claro O sea, y Susana también era A ver, a ver A ver, a ella le encantaban Los musicales Pero como a todo el mundo le pasa Dice, ay, todo es mágico Qué divino Y el vino me hace volar Y ya ella quería estar sentada Y que le haga volar Claro O sea, no quería ya Hacer tanto musical Un día Un día me llama y me dice Quiero hacer ballroom ¿Qué? Ah, ballroom Ah, ballroom Ballroom Porque todo el mundo Hace ballroom Dijo, yo quiero ballroom Entonces me llama un productor Y me dice Susana quiere hacer ballroom ¿Tenés alguna mujer Para enseñarle qué sé yo? Te digo al productor Vos me estás pidiendo Que yo vaya a la casa de Susana Claro Ay, sí, sería genial Llego a la casa de Susana ¿Cómo es la casa de Susana? Divina, divina El baño, tipo, te dan ganas de ir El baño es para... ¿Comes? Es brutal Podés invitar gente Claro, vos hace un meeting En el baño de Susana Aparte todo ordenado Mucha escalera Aparte la escuché de arriba Que vos llegás y te dice ¿Quién vino? Entonces yo digo Subí Subí, te lo pido ¿Cuál es el lugar más lindo De la casa de Susana? Sin entrar en detalle Porque es la intimidad de ella Pero el lugar de la casa Yo creo que ella Donde ella está mucho Es en la parte de su escritorio Que es bellísimo Que tiene libros y cosas Y unos billones divinos Que ahí hacemos las reuniones Y la verdad que Toda la casa es linda Lo que pasa es que Ella tiene una energía tan linda Que todo lo ves lindo Ella entra Ella vos la ves Que baja las escaleras Y no baja solamente Con el vestido La ves con chancretas Y decís Claro, esta es Susana ¿Y en su casa cómo está? ¿Así, zapatillas? Así, la colita No te digo que vino el día Que yo digo Bueno, viene la casa del bathroom Subo Y me dice Bueno, bueno, dale, dale A ver, ¿qué tengo que hacer? Entonces yo le digo Bueno, mira Vos tenés que caminar Por todo el salón Que tenía arriba Con un grabador Que me digo Está quemado ese grabador Digo, dice Lo tengo de la época De porcel Y lo dejé Digo, pero Susana Escúchame Pero le digo Susana, escúchame Semejante divino Este estudio Y vos tenés Te compra un equipo Comprame Compramelo Que le fui a Compramelo Y le dije ¿Cuándo usted salió En ese momento? Le digo Eso, 60 pesos Sí No Pero me hubieses traído 5 Esa cosa Ay, la vamos a Susana Bueno Voy a darle la clase Y le digo Bueno Me dice ¿Cuál es la técnica Con la colita? ¿Cuál es la técnica? ¿Cuál es la técnica? La técnica es La que yo te voy a dar Que es la simple Vos tenés que caminar Por todo el estudio Vas caminando, caminando, caminando Y siempre Tienes que decir Cuerpo arriba Cuerpo arriba Cuerpo arriba Siempre arriba Siempre arriba Siempre arriba Entonces Susana me miraba A mí tenías que ser ¿Cómo siempre arriba? Le digo Vos sí Siempre Entonces dice Bueno, lo hago yo Lo hago yo Y empezó Se dio dos vueltas Imagínate Ella decía Siempre arriba 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 Y de golpe se tira en el piso No Me dice Anda, te estoy agotada Escucha Quiero ver un poco De Ese fue todo el ensayo Es hermoso Quiero hablar un poco de vos O sea, estamos hablando de vos Porque es Susana A través tuyo Es tu vida Pero cuando eras más chico Digamos Antes de que empieces A dedicarte a esto Bueno, tu papá Tu papá era ¿A qué se dedicaba? Mi viejo Mi viejo Trabajaba en un frigorífico Sí ¿Y mamá? Y mamá era como yo Mamá no sabía Para qué rumbo agarrar Mi mamá era una cosa de Una persona tan espléndida En el sentido de No sabía lo que era el orgullo La mentira El horror Ella era una cosa Que salía a la vida Y por eso Mamá salía Yo con mi mamá Tuve como una Una conexión tan fuerte Mi papá Teníamos una conexión Como bastante tiro Sí Mirálo iripinito chiquito Mirálo Mirá lo que era Ay qué tesoro ¿Quién quería que fuera futbolista? Papá No lo logró ¿Eh? No lo logró No, creo que no, ¿no? Está claro Él me compró los pantalones ¿Vos sabés qué? Me compró los pantalones Y me llevó Con mi hermano Fuimos a la cancha Porque yo vivía por floresta Sí Yo los pantalones hasta acá Y mi mamá me dice Los pantalones no van hasta acá Claro, vos querías bailar Es un vestido Te estás poniendo Y me dice A mi hermano Me dice Yo te pongo un vestido Tengo un pantalón Y yo aparte decía Que era chiquita Le digo Bueno, me quedo bien acá arriba ¿Viste? La diferencia era terrible Entonces Entonces Mi viejo dice Este es el viejo que está en la cancha Y dice Bueno, ahora vas a ir al centro ¿Eh? Al centro Le pegás Le pegás duro Le pegás duro Y yo imagínate En el centro No sé qué hacía en el centro Y mi hermano Mi hermano Escuchá Está bien Pero para ahí Algo de tu papá Que sí Tiene que ver con vos Y lo artístico Él tenía un grupo folclórico Llamaba Marcelito Los Marcelitos ¿Era por vos? Por él Por mí Por mí Vos eran las cantinas esas Donde mi vieja Yo me acuerdo que se pintaba toda Se maquillaba Íbamos a esas cantinas Que eran tipo galpones Me acuerdo No me olvido más Tenía todos los banderines De colores Y llegábamos Y la gente estaba esperando el show Y papá me decía Son cuatro canciones nada más Digo Papá, no son cuatro canciones Porque vos después Me hacés cantar más Yo era muy aguda Cuando era chiquito ¿Entendés? Se me van Viste las sílabas No sé por qué Era agudo Era agudo Y mi viejo cerraba con galopera Galope Y me dejaba horas Y él hacía Y yo diciéndole Se me falta el aire Galope ¿Eras Luis Miguel con el padre? No sabes, tremendo Y la gente pedía Otra, otra, otra Y mi papá me decía atrás Mirá que después nos dan el asado Nos dan el flanco No cobrábamos Mirá vos ¿Vos querías bailar? ¿Tenías como referente a Michael Jackson? No, no Después Cuando yo quise bailar Mi viejo me dijo Vos llegas a dejar el canto Y te juro que te mato No te lo voy a Y ya le había dejado el fútbol Tiene razón Porque escuchaba Aparte con tu movimiento Vos hubieras sido un lindo Un lindo defensor Me gusta No, no, no Me pareció la correa del auto Imagínate Jugué en el centro Después me dicen No, mandémoslos al arco Lo mandamos al arco Y en el arco Hacia el lago de los cisnes O sea, nunca traje nada Y me decían los pibes Este pibe está cerca del travesaño Sacalo de acá Y no se equivocaron Escuchame Hablando de travesaño y eso El aplauso para ir Quiero que es hermoso Pero vamos al lado B Al lado B Porque gay Que tiene que ver con alegría Es ponerle alegría a la vida A un pibe Que en la escuela Sufrió bullying Que le decían maricón Y demás Sí, me escupían Me pisaban las zapatillas ¿Escupían? Sí, sí, horrible Horrible Yo siempre cuento Ahora poniendo esta cosa que tocas Que me toca un poco lo íntimo Que ya no es íntimo Porque yo ahora lo cuento y digo Yo vivo Vivo con lo que soy feliz No me importa el resto Porque yo no molesto a nadie Ni Marcelo ni yo Respetamos a todo el mundo Entonces quiero vivir mi felicidad Que antes no lo pude hacer Y vos fíjate lo que es la vida Que me encontré con un compañero Que fue uno de los primeros Que me pisó las zapatillas Y me lo encontré hace cuatro años Y le di un abrazo ¿Sabés? ¿Vos sabés que lo abracé? No le dije Che, me pisaste las zapatillas Qué mal tipo que fuiste Fue como Sentí la sensación de abrazarlo Y le dije gracias Porque aprendí también O sea, la pasé mal Pero aprendí Aprendí porque dije Esto me hace fuerte Esto me hizo fuerte Y me dice Che, loco Qué carrera que estás haciendo Te felicito El pibe se llenó los ojos Y me dice Te felicito, Iripino Y yo, bueno, gracias Sí, le digo La verdad que Qué loco encontrarte ¿No? Éramos del barrio Y miraban a vos Tipo casado Ya que estamos en horario Donde la gente está comiendo En familia Está bueno que los chicos Y las chicas sepan Que en la escuela Pueden hacer mucho daño A un compañero A una compañera Bueno, yo no hablaba Porque me decían Ponele Yo hablaba y decían Tenía voz de mariquita Entonces me volví Me escondí abajo Cuando venían mis compañeros A hablar Yo no hablaba Entonces trataba De forzar la voz Bueno, está bien Horrible Porque era todo un esfuerzo Llegaba a mi casa Y me largaba a llorar Porque no pedía El colegio el otro día Claro, claro Después mi mamá Hice las zapatillas Pero mamá Me las das blancas Me las pisan No sé qué hacer Entonces siempre jugaba Con la chica El elástico Porque no podía acercarme A los varones Ahora, yo lo que pregunto es ¿Cómo puede ser Cuando vos te criás En una misma familia Donde tu papá Compran los soldaditos Para tu hermano Y para vos Y tenés a tu hermana Que está peinando la muñeca ¿Cómo puede ser Que el ojo se te desvíe Para la muñeca? Es muy loco lo que pasa Porque yo creo que viene De uno, con uno Ya en cada uno Lo loco es lo que nos pasa A los demás alrededor de eso Claro Totalmente natural Que a cada uno le pase Lo que le tenga que pasar Claro Escucha, tenemos un regalo Para vos Pero antes quería hacer Un poco el acento en esto Y bueno, hoy se fue un ícono No realmente de la diversidad Que es Rafaela Carrá Y todos la reconocemos Como eso Sin embargo Seguimos buscando a Tehuel Sin que sea noticia Recién hablamos con Silvira Que en España Mataron un pibe por ser gay Y digamos Todavía falta mucho por hacer Y me pone feliz Tu felicidad Y la felicidad de todos Que pudieron salir adelante De verdad Tenemos un regalo para Marcelo Que está presentado Por nuestros amigos De Cetrogar Renovar tus electrodomésticos Es súper fácil Aprovecha las ofertas De selección de Cetrogar Y disfruta de tu casa Mira En Cetrogar Encontrar los mejores productos En hasta 18 cuotas Sin interés Con tu tarjeta de crédito Y aprovecha los envíos A todo el país Cetrogar Sponsor oficial De la selección argentina De basquet Te ve Susan y dice Quiero el de los pelos parados 17 A ver El 17 No te puede creer No te puede creer Una y una mujer Copé, me copé, perdón Te digo como cuando yo bailo Y vos sos el coreógrafo ¿Qué pasó? Gracias, Marcelo Y viro tantos años juntos Y me dijo Querido, vos tenés que irte de ahí De Susano Vos tenés que ser coreógrafo Nada más A mis besos Te van a extrañar Porque este amor Es así Llegó la propuesta De dirigir este grupo Fueron impresionante No, no, no La conocías Cierra Toda Pam, pam, pam Pam, pam, pam Isa Te pones en fila Hacíamos el Rex Hicieron 124 Rex Nada puede hacerte olvidar Que anduvimos el mismo camino Y las cosas que hicimos Fue porque quisimos estar De nuevo en este lugar A ver esa palma Venga Vos me seguís a mí Bueno Ves, yo le digo Yo le digo Para Para Mira, no, para estorando con eso Venga más, qué fácil Empecé a encontrar Un power al baile Y dije Esto es lo que me gusta Como decía mi madre Bailando todo se arregla Venga 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 Dame un gajo De esa frutita Y no dudes Que yo te amo Si supieras Cuanto me exito Cada vez que beso Tu cabello Me mata Me quema Me vuelve loco Cuando su cuerpo Me vea ¿Cómo empezaste a cantar? Un día se levantó mi viejo Y me dijo Vos tenés que cantar Conmigo folclore Hace rato Que te extraña Mi samba Para olvidar Yo soy un premiado de la vida Y a ti lo encontré ¿Te casaron? Sí, nos casamos Ahí están ¡Viva los novios! 24 Hoy cumplimos 24 años Estamos contentos Contentos de lo que nos está pasando Porque aún te amo Y sigo enamorado ¿No podemos estar 25 años juntos o no? Sí Es maravilloso Yo tengo ganas de hacer lo que me haga sentir feliz Déjala que calla La vida es corta Con alegría Asume el reto Que más me importa Sabiendo ser feliz Déjalo ser feliz No había tristeza Ni pesimismo Podría sonreír Baila en la calle De cosas bellas De cosas bellas Grita en el mundo Yo soy feliz Soy feliz Soy feliz Vamos que la vida es una fiesta Soy feliz Soy feliz Soy feliz ¡Bravo! Bravo, 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 bravo Bravo, bravo Bravo, Elifino Hermoso Hermoso, hermoso Hermoso Cuando uno conquista lo que quiere ¿No? Después de tanto golpe Cuánto trabajo Cuántas cosas Que no se olvida Y soy un agradecido Jay Sabés que soy un agradecido Te quiero agradecer a vos también Por darme este espacio Por estar acá en este programa Que lo veía Y digo Quiero estar un día sentado ahí Porque primero que Nada Sabés que me caes increíble Me pareces un artista increíble Y compañeros que tengo Que conozco Sil Que laburamos juntos Y bueno Toda la gente que está acá Y que tengas este programa Realmente me hace feliz Que se empiecen a hacer cosas nuevas Y que tengamos la posibilidad Los artistas De empezar a mostrar Y a traer estas cosas Que uno Yo me olvido De estos videos Yo me olvido Y hoy estar con mi marido Y ver La verdad que No puedo creer Cómo pasa la vida ¿No? Cómo pasa la vida Vamos, vamos Elifino Vamos, vamos El monstruo ¿Verdad que me hace acordar Aquel casting de Pepe Cigar En donde quedaron 50 de 2000 Y vos eras uno de ellos A lo que fue Bandana Que a vos te tocó estar del otro lado Y tener que decir Vos sí, vos no Quedaron a las 5 Ahora quedaron Dos o una No sé Bandana Queda Alisa y Lourdes Y Lourdes Yo lo digo en chiste Porque las quiero a las 5 Les mando un beso enorme Y sé que Bueno ¿Cómo habrá sido ese momento En tu vida? Y fue fuerte también Porque Gustavo Yankelevich Me llama para ser Popstar Me dice Mira, esto va a ser Dos meses de programa Y dos rex Bueno Se va a armar un grupo Que se va a llamar Creo No Un programa se va a llamar Popstar Y después vamos a buscar el nombre al grupo Bueno, listo Yo voy y me presento Voy a la cancha de Vélez ese día Y en la cancha de Vélez Arranca el casting Y yo tenía que decir Digamos El leitmotiv era Popstar Tu show está por comenzar ¿Vos estabas con un corbaterito o no? Exacto Y era Is running men Sí Me acuerdo Me recuerdo Bueno, todas las chicas anotando Los papeles Las madres Que se yo Bueno Dos meses de programa Un éxito bárbaro Llego al rex Para hacer las dos funciones Agotadas Me dice Gustavo Vamos el otro fin de semana 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 Entonces era Bandana en Pascua Bandana en Navidad Bandana en Navidad Bandana en Navidad Bandana, bandana, bandana ¿Pero pará ¿Dos meses duró el programa? Dos meses ¿Dos meses y algo Y monedas Y después fue todo el rex Las chicas se fueron a España Bueno, chicos Fue una cosa Increíble Todo lleno Todos los fines de semana Con doble función Es el día de hoy Que las dos se presentan Y también, digamos Porque Bandana fue algo muy fuerte Mandamos un beso a Gustavo La verdad que No, Gustavo Lo que han hecho Tremendo Bueno, cuando hicieron El regreso de Bandana En el Lola Membrives Que Gustavo Anuncian las chicas A los 10 minutos Ya se estaba Todo vendido Hicieron 16 funciones Agotados No, no Fue una cosa Y encontrarme con las chicas Todo La sexta bandana Porque hay una que quedó afuera Y quedó sexta Yo me acuerdo ¿La seguiste viendo? Sí ¿En serio? ¿De verdad? Y trabajó conmigo también ¿Cómo se llama? Romina Un beso a Romina Romina Bayona Pero una piba divina Y cantó conmigo en los shows Mirá que bueno De esas cosas, viste Que es la de la vida Qué lindo Escuchá, vamos a las 21 A las 21 Pero quiero avisar Que está Marcelo El Marío Está entre nosotros Vamos a ver Los ojos bien cerrados En un ratito Y además vamos a ir al piano Porque tenés una voz hermosa Pero claro Las 21 Las 21 están presentadas Ustedes siguen yendo al banco Para transferir o pagar servicios Qué poca aptitud Descarga la nueva app de Superviel Y hace todo desde donde estés Claro Y tenés app Superviel Tenés aptitud Cara de que te olvidaste algo Nah Cara de Mirá que fácil entro al banco A pagar esa factura Que dejé sin pagar Eso es aptitud Tenés app Superviel Tenés aptitud Las 21 de las 21 Las 21 de las 21 A esa cámara Sí o no Picadito Lo hacemos rápido Porque así llegamos A tu marido Y al piano Primera Tenés un apodo Que no conozcamos ¿Y cuál es? ¿Qué te da vergüenza? Perico O la napia ¿En serio? Dice a mis tíos ¿Qué hace Perico? ¿Y te copa? Sí No, ya no me importa nada Segunda ¿Hay gente que te diga Alejandro? ¿Sos Marcelo Alejandro? No ¿Le cuidarías los perros a Susana? Tu ahora una Que tuvo cría Me mandó el videíto Me echa Todos Todos Un millón No este que le pone bombacha Susana Todo Los perros a ella No, no es genial ¿Sabés la clave celular De Marcelo tu marido? Hiciste la chanchada En un camarín Y también Ah, en el camarín no Pero en un Fiat 600 sí En ese momento con una chica ¿Ah, con una chica fue? Sí, era lesbiana yo en ese momento Chicos, Marcelo y Nipino No es pura sangre Último momento Fiat 600 era, ¿no? Fiat 600, incomodísimo Qué incómodo Qué incómodo Sí No, no, tremendo Igual tenía una energía Yo que no sabés El auto Me pedía por favor Que pagara Después de un auto Ahora te lo podés llevar La energía tuya desborda ¿Nunca lo hiciste En un Fiat 600 con Marcelo? No, con Marcelo En otros lugares más lindos Posición pichadolita Mirá ¿Cómo vas a hacer un Fiat 600? ¿Cómo es? Espantoso No lo hagas nunca No, no me lo imagines Y mirá que éramos Mi novia era delgadita Y yo era delgadito Imagínate, lo que pasa Que con mucho ritmo Mucho ritmo Swing, 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 swing Pero bueno, bien Bien, la pasamos No me puedo creer No me llama la atención Lo del Fiat 600 Me llama la atención Que era una mina Claro, por eso digo Novia Mirá, me voy a poner A la actividad de Susano Te lo respondo acá Ay, me muero Ay, dale Lo sigo por el Susano Ahí está Ay, lo tuve Marcelito, ¿estás ahí? Sí, mamón Sí Trabajarías en el circo De Flavio Mendoza Me lo como Sí ¿Estuviste con algún famoso Que no sepamos? ¿Pero qué? ¿Haciendo cosas? Sí Sexualmente, Marce No ¿Sos mejor bailarín que cantante? ¿Mi mamón? No Cuando tenés que llenar El formulario de un hotel En ocupación ¿Ponés coreógrafo? Y las podremos jugar Entonces los Susanos Tampoco hablan mucho, ¿no? No, te dices Cuando llegaba me decían Ni una palabra Entonces yo hacía esto Y la gente de la casa decía Ganaste su sillita Para, necesito que me hagas esto De correrme la silla Como a Susana Marcelito, por favor Acómodame la silla Ya me lo como Sí Vamos al primer Arrullado La noche Perdón, Susana No, pero le encanta Le encanta porque lo hacemos con amor Obvio, papá Vale Seguimos El bidet ¿Es el mejor invento de la humanidad después de la rueda? ¿Eh? El bidet ¿Es el mejor invento después de la rueda? Por supuesto Por supuesto No quiero Ocho y media, vamos, ¿eh? Tranquilo Sigo Cuando se ganaba el auto Lo de Susana ¿Salías con dolor de cintura? ¿Tenés una puteada favorita? ¡Me lo como! ¿Cuál es? ¿Podés hablar ahora, Susana? ¿Puedo? Sí La puteada No es una puteada Me encanta decir anda a cagar Ah, bueno, está bien Es livianito ¿Cantás en la ducha? Sí ¿Les saldrías de Garante o Huerto Roviralta? Ay ¿Te confunden con otros famosos? ¿Te han confundido alguna vez? No, con varios que no son famosos también Ah, mira ¿Y famoso cuál? Y famosos con el mago Madini ¿Eh? No, el mago, el Pablo ¿Cómo? Diego Diego Uno ¿Quién es? No, no, con ese no Hay un mago que es igual que yo Diego ¿Quién es? ¿Quién es? No Me confunden con mi primo No Ese es conocido el que te digo yo ¿Ah, sí? Madini No, Madini ¿Quién es el mago Madini? Yo te voy a... Uy Después te voy a dar la foto No sé con él, nervioso ¡Táigan a la coneja! Chao El día que yo estuve en el sketch La coneja Viste que Mirá, cortito Sketch La coneja pedía un montón De veces estar en el sketch Y Susana no la ponía Entonces un día Pone el coso de Susana ahí Y decía Iripino en el sketch Y entra la coneja y hace Y yo de otro lado ¿Qué te pasa, coneja? Sé que vos te pusieras ¡Ah! ¡Ay, la odio! ¡Me muerto! Yo sé ¡Ay, Dios! Estoy esperando el sketch ¡Ay, Dios! No, me odió Me odió Sigo Dale ¿Te mandás audios De más de tres minutos? No ¿Te gusta cómo baila Shakira? Ay, Dios ¿Cómo rompe todo? Eres un iPhone, eh Sigo ¿Abrirías tu pareja al poliamor? Te lo hicieron No mires para atrás ¿Qué si no? ¿Qué si no? No sabemos Ah, pero todavía nunca No, nunca No, para el momento no Está bien ¿Te peleaste fuerte con Susana alguna vez? No ¿Estuviste más de cinco días Sin hablarte con Marcelo, tu marido? ¿Qué había pasado? ¿Puedo saber? ¿Es Marcelo Iripino La persona que mejor mueve ¿Qué? ¿En serio? ¿Sí? Está, es entre nosotros No, no, no ¿Es Marcelo Iripino La persona que mejor mueve La cadera en el mundo Entero y descremado? ¡Sí! 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 ¡Vamos, Iripino! ¡Ay, me encantó! Me encanta, eh Sí Sácame la silla, sí ¿A dónde voy? Tenés que ir al piano Sí, pará Sácame la silla, por favor ¡Gracias! ¡Marcelito, estás ahí! ¡Sí, sí! ¡Puick! Vamos a presentar Al marido De Marcelo Iripino ¿Está bien que él esté ahí? Yo soy Yo soy un mamoncito Ya esta sección Porque vamos a recibir a Marcelo Todavía no El marido de Marcelo Iripino ¿Sabés que hay un colchón Canon Ideal para cada uno de nosotros? Porque Canon tiene El modelo de colchón Que necesitas Para disfrutar De tu tiempo Señor Locutor ¡Qué placer es dormir En un colchón Canon! Yo ya elegí el mío ¿Y vos? Canon, Canon, Canon Canon es mi colchón Oh, oh, oh Porque con Canon me renuevo Ningún otro es el que quiero Canon, Canon, Canon Canon es mi colchón Oh, oh, oh ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh, oh! Muy forno Señoras y señores Con nosotros Marcelo El marido de Marcelo Iripino ¡Hola, Marcelo! Marcelo Iripino Hola, Marcelo Ponete cómodo, por favor Aplausos Para esta pareja hermosa Los dos, Marcelo Hola, querido ¿Cuántos años juntos? 34 34 años ¿Alguna vez Alguno dijo Marcelito, estás ahí ¿No estaba el otro? Yo le dije Marcelito, estás ahí Y no me contestó Se conocen más que nadie Por eso vamos a hacer El ojos bien cerrados Se van a tapar los ojos Con el antifaz ¿Qué te pasó de la mano, Marcelito? Me operaron Ah, bueno, listo Con el carpeano Está bien ¿Podés ponerte el coso ahí, sí? Sí, sí Sí, dale, va Se pone Yo les voy a hacer preguntas ¿Viste esa cosa de TikTok Que se señalan las parejas? No, tapate los ojos, Frecia Frecia, por eso viene Más trampa Boludito Canchero el marido de Iripino Se hace el que tiene vergüenza Y después suelta la... Oh, ya lo conozco Se lleva la escenografía Después Voy ¿Quién le declaró? Tienen que señalar al otro Ustedes mismos ¿Quién le declaró el amor Primero al otro? Ok, bárbaro ¿Quién dio el primer beso? Bien ¿Quién es más calentón En los dos sentidos? Ok ¿Quién se banca menos A los ex del otro? Pasa que estuvieron Tanto tiempo juntos No tuvimos ex ¿Son los mismos ex? ¿Dijiste? No tuvimos ex Claro, si se conocen Desde chiquitos ¿Quién es más mentiroso De los dos? Tremendo ¿Dudas? Tremendo Todos te señalan La voz Iripino En el estudio ¡Calla tú! Sigo ¿Quién manda en la casa? Mira Luis Luis Leonino En el pasado ¿Quién tuvo más romances? ¿Pero cuándo? Marcelo Antes de que a mí me conocieras Pero si era chiquito Fui la primera Bueno ¿Quién le revisó El celular al otro Alguna vez? ¿Quién es más cabezadura? ¡Ay! Los amo Los amo ¿Quién es más celoso? ¿Quién pide perdón Primero o después de pelear? ¿Quién es más gracioso? ¿Quién cocina peor? No ¿No qué? Cocinan bien los dos Cocinan bien los dos ¿Se ven en Masterchef? Los dos juntos Esto es fuera de concurso Ay me encantaría A mí me encanta cocinar Experimental Sí me encanta Vamos Contárteme ya Hola Hola ¿Quién es más desordenado? Ninguno de los dos Bueno para Iripino Parece que vos No es un desorden ¿Quién come más? Ok ¿Quién le da más regalos al otro? ¿Quién es el más mimoso de los dos? Loco lindo ¿Y quién dijo te amo primero? Se van a sacar los antifaces Y vamos a hablar de esta última pregunta Lindo ¿Quién dijo te amo a primero? Y se señalaron los dos al otro Y porque nos dijimos los dos al mismo tiempo Los dos Lo que pasa es que yo era chico de Tarima cuando me conoció ¿Entonces? Chico de Tarima bailaba Ah chico de Tarima Sí bailaba Tenía unos pelos ¿Para pero dónde se conocieron? En un boliche bailable En un boliche Que me llevó mi coreógrafa amiga Que estaba Ella estaba muy enroscada conmigo Tenía un mambo conmigo Y yo me enrosqué con ella Y me llevó a bailar un boliche gay Un horror lo que hizo Sí No un horror ¿Pero qué boliche era? Esto es título personal Aria Ah no lo conocí Son de riesgo ustedes chicos Claro No pero año 87 Claro Marcelo ¿Te puedo pedir que hables de Marcelo Iripino? ¿En qué aspecto? ¿Quién es él en tu vida? Además de todo Y Hoy Lo más Es decir Para mí es lo más De Qué sé yo Es un tipo que La mayor virtud que tiene Marcelo Es Lo bueno que es Es demasiado bueno como persona Sí Yo lo sé Poquito Porque vos lo conocés de verdad Pero escúchame Decime la verdad Generoso Que vos lo acompañaste Del día uno Dándole ropa Para el casting Para Pepe Cibrián Eso lo contamos hace un rato Sí ¿Cambió? ¿Sigue siendo el mismo? No Como persona es el mismo Creo que se pulió ¿Qué mejoró? Es decir Para mí Marcelo era como Como un diamante En bruto En bruto Que a lo mejor Necesitaba Yo fui en su vida Como una especie de guía Por así decirlo Te ayudaron mutuamente Claro Porque él tenía un montón De proyectos y cosas Y no sabía cómo hacerlos Entonces bueno Empezó como de abajo Y a laburar Y a estudiar Y a hacer cosas Todo el tiempo Y bueno Yo fui como Yo creo que soy un gran compañero Y eso es lo que Lo que fue beneficioso Para la pareja Y Pino ¿Me hablás de Marcelo? Marcelo es amor Puro Marcelo es el tipo Más leal Legal De ahora que dijiste Una cosita No me olvido más Juntábamos las monedas De los colectivos O sea las personas Que se le caían Para poder tomar un café Y estar horas y horas hablando Por eso teníamos un mango Y decía Ay agarré una moneda Contra otra moneda Contra otra moneda Y él me enseñó mucho En esta vida ¿Serio me enseñó el café? Mucho Marcelo Mucho Mucho Fue un tipo Y es un tipo realmente Que nos cuidamos los dos Es un tipo muy familiero Es un tipo que Que te va a decir Las cosas como son Porque sabe que yo soy ansioso A veces de calentón Me voy Viste que se yo Me rayo Y me dice Pará Mar Baja cuatro cambios No está bueno Que se yo Entonces hablamos muchísimo En casa Así como me ve la gente Que soy Que no paro Pero en casa La gente me ve Que viene Y me dice Que bárbaro verte así Con música new age Y con Mar Y toma mate Y hablábamos de la vida Esta pandemia Nos juntó muchísimo más Todavía Empezamos a descubrir cosas Y contarnos cosas De chicos Que nos han pasado Lloramos juntos Nada Amamos a nuestro perro A Rocco A nuestra gata Clara Tenemos una familia Tan linda Porque nuestros papás Ya fallecieron Entonces Y hoy estamos Emprendiendo un nuevo Proyecto Porque gracias A todo este trabajo Que hicimos juntos A mí me otorgaron La Green Card Para Estados Unidos Ah mirá Por habilidades Extraordinarias Y eso de Allá te lo dan Vos tenés que ser como Uno de los mejores En tu país A mí me da un poco De vergüenza Pero Pero es un trabajo Muy bueno Es un trabajo De los dos Porque Ha trabajado Este hombre duro Y bueno Los dos estamos ahí Proyectando Cosas nuevas Nos encanta Nos encanta Are you happy For this Yes Igual en el mundial De Rusia No estuvo También ¿No sos San Pauli vos? No lo jodas San Oscar Y dejalo tranquilo Escucha Ya llega el piano Ya vamos a ir al piano De verdad Me encanta Escucharlos Son una historia Hermosa Los dos Y estuvieron juntos Mucho tiempo Y se casaron Pasados los años Porque no había Ley de matrimonio Igualitario No Y aparte Padecimos los dos Porque en el ochentipico Imaginate que Con toda la parte De lo que era gay Y todo eso Fue terrible Porque teníamos Que habernos escondidas Mi mamá fue la única Que nos dio ese aliento Que es muy gracioso Porque cuando lo conoce Mi mamá se siente Y me dice así Frente al sillón ¿Qué te pasa? Estás con el muchacho Que te vino a buscar Sí Le digo Pero mamá ¿Qué querés decir? Salen Sí Le digo Mamá salimos Bueno Te lo presento Viene al otro día Lo presento Marcelo Marcelo ¿Cómo estás? Mi mamá Una pregunta Dice mamá ¿Quién se pone El camisón de los dos? Así fue El encuentro De Marcelo Conociendo a mi mamá Yo imaginate La gota gorda Yo no sabía Qué decirle a mi mamá Vale chicos ¿Quién se pone El camisón de los dos Para dormir? Y yo le dice Señora discúlpeme Pero ninguno Los dos No ponemos camisón Somos los dos Dormimos desnudos Se dio carriendo ¿Estamos desnudos Con una remerí Con una torerí